Por parte de Roman Reigns sabiendo cuándo tiene que atacar, cuándo tiene que retirarse, cuándo tiene que mantenerse bajo el radar y aparecer en el momento más propicio como ahora, vuelve a castigar con derecha sólida en la mera torre un Bobby Lashley que comienza a responder a punta de derechazos y derriba Roman pero se demora en para petarse para iniciar el ataque aéreo y que sopapo que ha marcado en toda la mandíbula de Bobby Lashley bueno, Roman Reigns, aquí se está percatando de que hay alguien que tiene mucha resistencia y quiere finiquitarlo a ver si lo logra levantar, malas intenciones a Roman, buscando aparentemente un superplex no puede, no puede hacerlo Roman y aparece Vicky, aparece Vicky, aparece Vicky, peligro no va a terminar esto, muy bien que digamos que tremendo bombazo para Roman, superplex brutal se puede sentir la adrenalina fluyendo por botones aquí entre los tres participantes en ese tremendo combate a minuto triple, Roman Reigns atacando con Lance Balcón en la esquina a Vicky pero de la nada apareció Roman Reigns a repoderarse del combate, miren que son antes de irnos a los comerciales que tremendo impacto sobre todo de las espaldas de Bobby Lashley y Roman Reigns contra la luna de cortesía de Vicky ahora Vicky es castigado contra la esquina, arremete Roman Reigns, lazo para Vicky Vicky la captura, no tiene preso, lo prepara suplex el estómago contra el estómago y hay más, hay más desaymocho a Vicky enganche y otro suplex, estómago contra el estómago bueno alimentándose de la magnitud del combate, de la presión del momento de costadito, el suplex ahora para Roman dominante, el campeón de WWE en lado a lado, brinca sobre la víctima oh, interceptan a Vicky Lashley lo saca y lo estrella contra la barrera afuera y todo el trabajo de Vicky ha sido en balde más bien fue preparando el terreno a Bobby Lashley ese es el peligro de una amenaza triple, familia el todo podrá estar luciendo como un hombre poseído mal ataque oh, frontal castigo brutal para Roman Reigns enviando el mensaje a todos esto es Raw, esto sigue siendo mi casa y la era todopoderosa sigue vigente, liberando el terreno la mitad del ring oh oh, en control levanta Reigns miren eso, miren eso, miren eso, vertical se cae como enlace de una bandera cabeza abajo Roman y vaya suplex encima Roman Reigns cobertura enganche uno, dos y no puede ser a duras penas logra escapar de la derrota Roman y ahora se le van encima a Vicky Patatino es una media lo preparan oh se salió de la trampa Vicky engancha ahora Lashley estómago contra el estómago belly to belly ahora Lashley lazo para Roman y ahora tiene dos opciones será que los va a castigar a ambos bella oportunidad para brillar con luz propia aquí para Vicky brinca por encima de ellos lo vuelve a hacer regresa ohhh plancha con efecto doble engancha la pierna de Lashley la cuenta en dos a duras penas Lashley logra incorporarse miren eso miren la altura y que planchota más de doscientas sesenta y tantas libras encima de Lashley Roman Reigns bueno escogió a Lashley no le funcionó a ver que piensa hacer ahora señala a Roman le destrozaron la lanza con rodillazo y ahora lo remata con Urinagi Lashley a Vicky encima Reigns aparta del cuerpo de Vicky Lashley la tira afuera engancha ahora Vicky la cuenta dos pero Vicky aprovechando la duda y la confusión del momento Roman Reigns por poco se lleva la victoria imagínese la cantidad de frustración que tienen que estar sintiendo estas tres super estrellas que han estado a punto de conseguir la victoria pero que está en pie en ese momento y ya anunciando una derecha de superhombre Roman Reigns ya cargó la derecha ahí viene repita Vicky Vicky no engancha lo carga no tiene solo el hombro gran final gran final pero Roman Reigns Vicky puede ganar encima de Roman enganche uno dos y Lashley saca Vicky del Green y lo estrella contra la barricada bueno bueno aquí se gana por rendición a cuenta de tres son las reglas de la amenaza triple malas intenciones en Lashley levanta Vicky Uninagi rompe la mesa de transmisión con el cuerpo de Vicky imparable intomable insaciable Bobby Lashley miren eso y esto va a ser decidido ahora entre Bobby Lashley y Roman Reigns Vicky fuera de combate entendido sobre la mesa fuera del ring Lashley tiene en la mira Roman viene buscando la razón dispara primero con la derecha del superhombre Roman encima de Lashley dos el conteo para el todopoderoso no puede creerlo Roman Reigns a toda máquina entró con esa derecha del superhombre directo a la cabeza de Bobby Lashley Roman Reigns desafortunadamente no fue en la mejor de las coberturas y con el poder que tiene Bobby Lashley eso se dificulta muchísimo el conseguir el conteo de tres y la gente contentísima gritando esto es asombroso PNC Arena en Raleigh Carolina del Norte viviendo un momento inolvidable una lucha que jamás quizás volvamos a ver y ahora en pie de la guerra el jefe tribal del campeón universal rugiendo Roman Reigns peligro al ataque lanza lanza a Lashley en la mitad del ring en gancho verdura 1-2 y le caen encima a Bobby Lashley cuando va a terminar eso se preguntará Lashley esta lucha continúa para mí que continúe toda la lucha familia que tremenda lucha ataca buscando el candado del dolor ataca Lashley a Biggie a Biggie por funcionar todos sus músculos para evitar que lo castiguen con el candado del dolor derecha del super hombre de la nada a la cabeza enlazo y cortesía de Reigns Dios mío qué combate le evitan evitan la lanza de Roman lo tiran afuera ahí viene Biggie Biggie super lanza que parte en dos a Roman Reigns reincendido afuera del ring Biggie en el decido crecido buscando la victoria hace regresar hace regresar al ring ahora la fuerza a Roman Reigns lo va a rematar quiere una victoria el campeón del WWE levanta el Roman no tiene solo el número derecho gran final gran final puede aquí gana el Biggie 1-2 y el silletazo en la espalda cortesía de Lashley para Biggie y más silletazos para el campeón del WWE lo están desbarazando con una silla metálica brutalmente ataca Lashley sin piedad alguna a Biggie al campeón del WWE bueno ha terminado aparentemente más silletazos ahí para Biggie lo están haciendo trizas wow el Totoroso recordando oh y aquí de la nada la lanza para el Totoroso enganche y Roman Reigns consigue la victoria debido al descuido de Bobby Lashley triunfa el campeón universal el jefe tribal aquí en Raw venciendo de una manera absolutamente increíble en una amenaza triple del sueño y con ese impulso con ese triunfo va a enfrentar ese domingo el Scream Blues a través de Pickett y a través del W W al demonio así es que tú consigues un buen impulso un gran peldaño un enorme trampolín para llegar a defender el campeonato universal ese domingo Roman Reigns frente al demonio la cabeza de la mesa en la mitad del ring triunfante sobre Bobby Lashley y Biggie familia gracias por la atención los ganamos mucho yo soy Carlos la voz carrera acuérdense en la mitad del ring el gran peldaño lejos el gran peldaño y el gran peldaño del dolor